¡Luchas gracias! Todo, todo, todo de verdad y yo creo que es algo, estoy ahorita emocionado por eso que pasó, porque pues sabes que son las ganas de uno de subir, pero ahí vamos paso a paso a paso y pues echándole ganas, ¿no? Y con todo el amor de toda la gente que pues no me extraña todavía, ¿se acuerda de mí? Claro que se acuerda de la ovación, se dejó, se quiere y yo creo que por eso mismo es la emoción, pero lo dices paso a paso, pero ese regreso sabemos que en algún momento va a llegar. Sí, 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 primeramente Dios, el regreso ya está, pues ahora sí que más cerca, ¿no? Ya estamos a punto de cumplir ya tres meses de la cirugía, voy a cumplir un mes de rehabilitación, estoy muy bien, el terapeuta me dice que voy muy rápido y este, pues ahora sí que es por todas las ganas que le he hecho, por todas las ganas de estar arriba de un cuadrilátero de nueva cuenta, pero obviamente sin desesperarte ni nada y estar al cien por ciento, al mil por ciento, este, para poder entregarnos siempre al máximo al público, ¿no? ¿De qué están hechos los luchadores? Esto me dice mi terapeuta, ¿de qué están hechos los luchadores? Porque yo por ejemplo, bueno mucha gente no sabe, pero en mi cirugía tuvieron que cortar el tendón rotuliano para poder taladrar y hacer todo el procedimiento, entonces yo no hacía lo que era la flexión de la rodilla, me dolía horrible y este, el primer día de terapia, así peor que lo que estoy sudando ahorita, la lagrimita me corrió el grito y que hice en la flexión que me dio porque fue un dolor que de verdad no se lo, no se lo deseó a nadie, y todos los que han pasado por esto lo saben porque yo estaba platicando con el señor Charlie Manson y él me platicó que de igual manera le tocó, pero pues bueno echándole todas las ganas del mundo y exactamente no sabemos de qué estamos hechos, lo que sí es de que yo le doy gracias a toda la gente porque por todos los ánimos y todas las buenas vibras, tanto de los fans, de toda la gente, de compañeros, por lo que uno está aquí, ¿no? y por lo que uno le sigue echando las ganas y por lo que uno se motiva, más que nada. ¿Qué ha sido lo más complicado de esta pausa? Pues yo creo que ahora sí que es tiempo, ¿no? Es que estés acostumbrado a un ritmo de vida, al estar para arriba, para abajo, viajando, trabajando, luchando en este caso y todo, yo creo que eso ha sido lo más complicado, pero te digo que gracias a Dios se me ha hecho pues muy leve el tiempo que llevo de mi lesión por toda la gente que nunca me deja, o sea, siempre está mandando mis buenas vibras en los mensajes, llamándome, pues ahora sí que Mamba y Jessy, pues nunca me han dejado, se han estado conmigo desde que estaba en Saltillo Pobila y pues bueno, todos los compañeros, ¿no? También agradecer de antemano que ya lo hice, pero a todos los compañeros que estuvieron en mi función de la arena de esta y pues bueno, aquí estamos echando de ganas y esto se me ha hecho más leve gracias a todos ustedes. Viva, pues enhorabuena, que siga ese proceso, que siga ese avance, ese avance, perdón, y repito, pronto seguro que ya te veremos arriba de Pobila. Primeramente, Dios, nos vemos muy pronto, chicos de la Carriola, cuídense muchísimo y recuerden que siguen los mandando un rincón de libros, por la entidad, que nos vemos mucho, muérenme, bye, bye.